Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. El francés Honoré de Balzac ha dicho en algún momento que hay dos historias, la historia oficial, la mentira y la historia secreta, donde están las verdaderas causas de los hechos. La descendencia del hombre parece que está envuelta en un misterio y que es una sucesión ininterrumpida de eslabones perdidos. ¿Venimos de muy lejos? Sí, y te aseguro que no hemos salido ni de la jungla, ni de las cuevas y ni del cielo. Fuimos creados, modificados, criados, lavados, vestidos y reseteados varias veces por seres benévolos, entre comillas, superiormente desarrollados, que dominaban una tecnología muy avanzada, alguna que aún no tenemos, pero que está llegando poco a poco, ¿no? Muy de acuerdo entre sí, cientos de tradiciones antiguas nos enseñaron que hemos sido creados. Bueno, si nuestra especie es tan antigua como se piensa hoy, la creación del hombre ocurrió hace tanto tiempo que podemos dudar de que su recuerdo exacto haya sido transmitido en un estado puro. Entonces, todas estas tradiciones antiguas deben evocar un evento mucho más reciente, ¿no? En este caso, el Adán no fue el primer ser humano, sino el primero de nuestra especie. Su creación fue sólo una recreación. La palabra correcta es procreación, o mejor dicho, procreación científica. Sí, amigos, somos organismos genéticamente modificados y las historias mitológicas no dejan lugar a dudas sobre este tema. El hombre moderno ha sido moldeado no hace mucho tiempo por una civilización mucho más avanzada que la nuestra hoy en día, que ha dejado todas las pruebas y sus testimonios grabados en la piedra para toda la posteridad. Para aquellos que tienen ojos para ver, la evidencia de la existencia de esta civilización está en todas partes. Sólo tienes que abrir los ojos y mirar atentamente las pruebas intencionalmente grabadas en piedra como testimonio de aquel tiempo. Lógicamente, me puedes preguntar, ¿en qué te basas virtus veritas? ¿Dónde están las huellas? ¿En realidad, tienes pruebas que reflejen este pasado tecnológico y que somos procreación científica u organismos genéticamente modificados? Bueno, unas preguntas que las escucho muy a menudo y a veces para mantener la calma estoy respondiendo con el dicho La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. No quiero convencer a nadie sino sólo sembrar algunas dudas frente a tantas mentiras que te dijeron hasta ahora. Bien, tomemos algunas pruebas impresionantes dejadas por la antigua civilización muy desarrollada que vivía en el territorio del actual subcontinente India. Echemos un vistazo en el interior de varias construcciones que hoy se conocen como templos antiguos, entre comillas, ¿no? Antes que nada, el principio de las cosas, ¿no? La fertilización humana. Una talla antigua en un templo, entre comillas, y otra en otro templo, construido según la historia oficial hace más de mil años, muestran un espermatozoide acercándose a un óvulo justo antes de la fertilización. Bien, me vas a decir que esto es absurdo porque se sabe perfectamente que el proceso de la fertilización humana se descubrió sólo en el siglo XIX. ¿Cómo pudieron los antiguos saber y tallar un espermatozoide y un óvulo sin un microscopio? En otro templo, tallado en los pilares, nos encontramos con la división celular de la célula humana en sus primeras fases. Bueno, después de la fertilización, el embrión comienza a dividirse rápidamente en dos y luego en cuatro células. Si esto es correcto y ellos conocían la fertilización y la división celular, debería seguir el proceso y haber tallas en piedra del feto dentro del útero. ¿Verdad? Bien, en el templo Kundadam Bairavar hay tallas que muestran claramente el feto con el cordón umbilical en su posición fetal. En otro templo, entre comillas, situado en el pueblo de Sirucarumbur, hay otra representación de otro feto en el útero que tiene muy bien representado en la parte superior el orificio para alimentar el feto y en la parte inferior la salida. Al principio, esta talla estaba situada en la cámara principal del templo, entre comillas, que se llama Garbha Kriha en sánscrito y Karuvarai en tamil. Ambas palabras significan lo mismo, útero o matriz. Ahora, ¿por qué la cámara principal de un templo hindú o el santo santorum del templo se llamaría útero? Quédate cerca y entenderás el misterio. Todo el proceso de procreación científica desde el principio al fin está muy bien representado en estas construcciones antiguas que hoy se llaman templos hindú. Hoy en día, los médicos hacen una ecografía para comprobar si la mujer está embarazada o para ver el estado y el desarrollo del feto colocando un dispositivo encima de la vientre de la paciente. Una talla muy similar se encuentra en otro templo, pero esta vez en Camboya. Un médico haciendo la misma ecografía utilizando un dispositivo muy similar. Según la historia oficial, esta talla tiene más de 900 años. Bueno, en la última década se ha creado un dispositivo revolucionario, entre comillas, para detectar el cáncer de seno. Sorprendentemente, el mismo proceso lo encontramos tallado en otro templo hindú. Una mujer sostiene un dispositivo en forma de cono presionándolo contra el pecho muy preocupada y con lágrimas en la cara. ¿Podría ser el mismo dispositivo portátil contra el cáncer de seno? Lo creas o no, pero en otro templo, entre comillas, situado en Srirangam, encontramos otra talla muy extraña. Una mujer levantando su pierna y un hombre que está implantando algo en el útero. Creo que quieres saber qué representa y cuál es el significado de esta talla. La respuesta se encuentra en el antiguo texto del Mahabharata que explica el caso curioso del hermano de Krishna. Después de la fertilización, se extrajó un embrión de la madre de Krishna y se implantó en el útero de una madre sustituta, o lo que llamamos hoy subrogación gestacional. Procedimiento que hasta el siglo pasado, según la versión oficial, sería imposible y considerado algún tipo de magia, ¿no? El nacimiento de Krishna no fue normal. Su madre no dio a luz de forma natural, sino que tuvieron que hacerle una cesárea. El texto antiguo describe este procedimiento quirúrgico como Shalia Prayoga. También en los textos antiguos hay muchos ejemplos de bebés probeta o fertilización en vitro. Por ejemplo, el popular santo Agastia fue un bebé probeta fertilizado y cultivado completamente en un recipiente llamado Kumbh o Kumbham. Y no es una interpretación moderna. Hay tallas antiguas en piedra que refuerza el hecho y los escritos antiguos que son tan precisos que incluso hablan de los problemas que surgen debido a estos métodos artificiales. Por este motivo y debido a este sistema de tubos de ensayo, Agastia era muy bajo y también por este motivo nacieron muchos gemelos, mellizos, trillizos y cuatrillizos que fueron creados con estos métodos artificiales. Incluso fueron mucho más avanzados de lo que oficial se puede hacer hoy en día. Por ejemplo, hoy fertilizamos el óvulo en un tubo de ensayo y luego lo implantamos en el útero. Bien, según el texto del Mahabharata, había un útero artificial completamente funcional, una estructura sofisticada llamada Kruta Kumbh, que podía contener el bebé hasta su nacimiento. Es decir, contenedores provistos de nutrientes que sustentan la vida. También se menciona que estos contenedores recibieron nutrientes y las células se desarrollaron y crecieron hasta convertirse en bebé completamente desarrollados. Bueno, estas extrañas tallas que representan la Kruta Kumbh están talladas en la parte más profunda y oscura de los templos, entre comillas, y representan un dispositivo muy complejo y sofisticado. Bien, todo fue y parecía increíble hasta que el Dr. Emmanuel Greenberg, en 1955, ha patentado, probado y testado úteros artificiales completamente funcionales. El tema es inmenso y muy profundo y la verdad está allí tallada en piedra. Yo no quiero convencer a nadie, solo quería sembrar, como te he dicho al principio, algunas dudas frente a la inmensa cantidad de mentiras que te han dicho hasta ahora. Las mitologías, los frescos, las esculturas y la arquitectura antigua son solo unos pocos de los muchos verdaderos testimonios que hablan en silencio. Pero los escépticos miran hacia otra parte, quieren otras cosas, necesitan huellas más reales, ¿no? Me temo que los reclamarán en vano. La civilización es solo un barniz que no soporta condiciones extremas como hambrunas, guerras, cataclismos y epidemias. Y por eso, varias veces hemos tenido que empezar desde el principio. ¿Por qué la gente se niega a mirar un poco más profundo? ¿Podría ser solo cuestión de tiempo y espacio? ¿Y si el tiempo y el espacio es una ilusión? ¿Será todo esto un juego para alguien más poderosos que nosotros que se deleitan en nuestras desgracias virtuales? ¿Seríamos peones animados sobre una alfombra de juego con colores de la tierra? La conclusión, como siempre, te pertenece. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.